bien hoy vamos a hablar sobre uno de los programas más importantes que tiene amazon a disposición de los vendedores para el lanzamiento y la obtención de reseñas de forma legal y sin infringir por supuesto los términos y condiciones de amazon este programa sobre todo nos va a ayudar a conseguir esas primeras reseñas que todos deseamos y que son tan difíciles que son tan difíciles conseguir sobre todo al principio y sobre todo si queremos hacerlo de forma limpia y legal para no tener ningún problema con amazon y el programa del que estoy hablando se llama vine y viene a sustituir el antiguo programa que le llamaban early reviewer que nos permitía también obtener reseñas de forma legal y que amazon decidió retirar o jubilar en el año 2021 y que por cierto yo utilicé bastante y me dio muy buenos resultados bien entonces vamos a ver qué es vine de qué se trata este programa vine es un programa de obtención de reseñas de productos que permite a los vendedores de amazon recibir reseñas de compradores que hayan recibido una invitación de amazon para participar en vine en este programa estas reseñas por supuesto y como podréis imaginar son reales y objetivas y no se los compradores invitados que se convierten en escritores de reseñas llamados también autores de voces vine en español lo selecciona amazon por su capacidad de publicar buenas reseñas es decir reseñas informativas y reseñas útiles sobre sus compras dentro de amazon así que recordar los compradores que están en este programa están siempre aquí precisamente por invitación única y exclusivamente de amazon y han sido invitados porque aparentemente hacen las cosas bien bien cómo funciona vain los vendedores aptos para entrar en este programa y luego vamos a ver quiénes son pueden acceder a vain en seller central a través de la pestaña de anuncios es decir van a anuncios y después hacen clic en vain dentro de esta pestaña en nuestra cuenta vamos a ver una lista de productos que son aptos para entrar en el programa y los podemos seleccionar tranquilamente y ponerlos a disposición de los autores de voces vine de forma inmediata esto quiere decir que a partir de este momento los autores vain pueden solicitar una unidad de tu producto y publicar una reseña después de recibirlo qué quiere decir que pueden solicitar una unidad de forma inmediata bueno pues quiere decir que seleccionan tu producto y les llega a casa de forma gratuita es decir que se lo vas a regalar con la esperanza de que primero te escriba una reseña y segundo que esa reseña sea buena y hago mención a esto porque no todos los compradores no todos los autores vain que reciben tu producto de forma gratuita van a escribir una reseña la gran mayoría lo hace porque saben perfectamente que amazon monitoriza su actividad y que se les está regalando un producto a cambio de una reseña pero aún así siempre 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 hay alguno que no te la escribe ya sea porque no les apetece o simplemente porque tienen tantos productos gratuitos y tantas reseñas que escribir que no dan abasto y además no olvidemos que al ser un programa transparente donde las reseñas son reales y objetivas puede que esas reseñas sean buenas o sean malas y nos pongan una reseña de una estrella nada más empezar lo cual sería absolutamente terrible ok quiero que tengáis esto en cuenta porque las reseñas pueden ser buenas o pueden ser malas bien ahora vamos a dar respuesta a la pregunta de por qué amazon ha creado este programa de van y aquí os voy a dar mi opinión totalmente personal entonces amazon sabe que tanto los vendedores nuevos como los vendedores que ya estamos vendiendo en amazon desde hace tiempo lanzamos productos continuamente la teoría es que para esos productos nuevos que aparecen en amazon normalmente es difícil competir con otros productos que llevan meses o incluso años vendiéndose que están muy bien posicionados y tienen cientos o miles de reseñas entonces amazon piensa ok yo no quiero dar el monopolio o el oligopolio a unos cuantos productos simplemente por el mero hecho de que llevan mucho tiempo vendiendo y tienen muchas reseñas porque puede ser puede ser que aparezcan con el tiempo nuevos productos que sean mejores y más económicos que los que ya existen y por supuesto quiero hacérselos llegar a mis clientes y si tienen que desbancar a los que llevan ahí pues toda la vida desde el principio pues que sea así entonces para dar posibilidades de éxito a los nuevos productos que van apareciendo amazon hace muchas cosas pero principalmente hace dos la primera es que en su algoritmo proporciona a los nuevos productos lo que le llaman la luna de miel durante aproximadamente los tres primeros meses esto es básicamente que si has hecho bien los deberes y has creado un buen listing tendrás un posicionamiento más favorable de lo normal en las hojas de resultados de amazon y lo segundo lo segundo que hace es que ha creado un programa que permite dar visibilidad y obtener reseñas objetivas y legales rápidamente y este programa se llama vain y es el objeto de este vídeo por supuesto amazon sabe que las reseñas son absolutamente fundamentales y con este programa intentan poner un sello de legitimidad a algo que era totalmente necesario y que como no existía anteriormente los vendedores tenían que recurrir a hacer lo que fuese incluidas trampas entonces creo que con esta explicación queda claro por qué lo han creado por qué amazon ha lanzado este programa de vain aunque quiero que recordéis que esto es simplemente mi opinión personal bien ahora ya pasamos a hablar del coste de participar en este programa lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los vendedores tenemos que ofrecer unidades gratuitas de nuestros productos para que los compradores vain los elijan los compren a coste cero y publiquen posteriormente sus reseñas así que para empezar los vendedores tenemos que asumir el coste de cada producto además los vendedores tenemos que pagar por cada unidad regalada primero las tarifas de logística de amazon y segundo las tarifas de referencia lo que hace el coste igual o equivalente a una venta real y muchos de vosotros estaréis pensando bueno cómo puede ser que tengamos que pagar estas comisiones a amazon sabiendo perfectamente que no es una venta real que es una venta regalada bueno pues efectivamente amazon nos cobra estas comisiones como si fuera una venta real ok entonces esto hay que pagarlo sí o sí y ya finalmente ahora vamos a hablar del coste de registro de cada producto en este programa por el momento quiero que sepáis que este programa está en fase promocional y por eso no se está cobrando nada el coste es cero es gratis pero en cuanto finalice la promoción amazon nos va a comunicar la tarifa de registro aparentemente según un email que ha enviado amazon a partir del 12 de octubre del 2021 amazon va a cobrar 170 euros en europa por cada nuevo registro de producto y en eeuu todavía no se sabe exactamente lo que van a cobrar pero cada uno de nosotros por supuesto averiguaremos el coste el coste real el día que queramos registrar un producto bien cuáles son los requisitos para poder participar del programa existen los requisitos de vendedor y los requisitos de producto el requisito de vendedor es que tienes que tener un plan profesional muy sencillo los requisitos de productos son primero la marca del producto tiene que estar registrada en el registro de marcas de amazon en el brand registry número 2 tiene que tener menos de 30 reseñas en la página de detalles del producto si tiene más de 30 reseñas no podemos incluir nuestro producto en vain número 3 tiene que tener una oferta de logística de amazon fba apta para la compra con el estado nuevo es decir no puede ser usado bajo ningún concepto número 4 no puede ser un producto que esté calificado como producto para adultos ok y número 5 en el momento del registro de ese producto en el programa tiene que estar puesto a la venta con inventario disponible y tener una imagen y una descripción bien seguimos adelante y vamos a pasar a la acción para ver cómo podemos inscribir un producto dentro de vain y lo primero que tenemos que hacer es ir anuncios hacer clic en vain y vamos a aparecer en una página como la que está inscribiendo en estos momentos justo aquí en la parte de arriba vamos a ver un pequeño carrusel con una lista de todos los productos de vuestra cuenta que son aptos para inscribir dentro del programa si queremos inscribir uno de ellos lo único que tenemos que hacer es darle clic a este botón que dice suscribirse uno aquí otro aquí y otro aquí si tenemos muchos productos que son aptos para inscribir obviamente vamos a ver una pequeña flechita aquí en el carrusel y podemos ir viendo uno a uno e inscribir el que queramos en el caso de que tengamos muchos productos o que el producto que queramos inscribir no aparezca en el carrusel simplemente vamos aquí a esta herramienta y buscamos el producto para ver si aparece porque a veces tus productos son aptos para inscribirlos pero no aparecen en el carrusel ok tener eso en cuenta después pasamos a esta pequeña tabla de la parte inferior de la pantalla y aquí se nos muestra qué es lo que está ocurriendo con los productos que ya están registrados en el programa vain ok entonces en la primera columna vamos a ver el nombre del producto el asing y la fotografía en la segunda columna vamos a ver el estado en nuestro ejemplo vemos que hay tres con esperando reseñas y uno con el estado finalizado el estado finalizado quiere decir que ya han pasado 90 días desde la inscripción y ya no se puede hacer absolutamente nada con ese producto y los otros tres están esperando reseñas lo que quiere decir que de todos los productos que se han reclamado se están todavía esperando las reseñas siguiente columna fecha de lanzamiento en vain bueno pues simplemente a modo informativo siguiente columna disponible aquí nos dicen cuántas unidades tenemos disponibles para la venta y en este caso dice que tengo cero pero es un error que veo bastante a menudo pero bueno para mí es irrelevante totalmente porque sé perfectamente las unidades que tengo disponibles siguiente columna unidades registradas y unidades reclamadas esta es una columna importante donde podemos ver que en el primer ejemplo hemos registrado 30 unidades y se han reclamado 30 unidades lo cual quiere decir que este producto es bastante atractivo para los compradores de vain y obviamente se han reclamado o se han pedido todas las unidades lo mismo para el segundo ejemplo y lo mismo para el tercero y obviamente lo mismo para el cuarto pero bueno el cuarto era simplemente un test para ver si todo funcionaba correctamente y vemos en la última columna que tenemos el número de reseñas vain que hemos recibido hasta el momento obviamente todavía estamos esperando reseñas esperamos que se cumplan las 30 en los primeros ejemplos pero de momento tenemos 20 unidades 20 reseñas 22 reseñas y 22 reseñas y ahora vamos a hacer clic aquí en detalles para ver qué información nos da amazon entonces en esta página de detalles vemos perfectamente el producto vemos que estamos esperando reseñas la fecha del registro y la fecha del lanzamiento que es exactamente la misma se lanza automáticamente en ese mismo momento en ese mismo día normalmente casi en el 100% de los casos el número de unidades que se han registrado y la tarifa de registro que en este caso es gratis como ya hemos comentado por el momento en el futuro nos cobrarán lo que nos tengan que cobrar y como veis aquí tenemos 69 reviews con 4 estrellas y estaréis pensando bueno si lo acabas de lanzar como puede ser que si has entregado o has puesto como disponibles 30 unidades como puede ser que tengas ya 69 reseñas cuando acabamos de ver en la página anterior que tenemos 22 reseñas que han escrito bueno pues esto es solamente en españa porque he hecho exactamente lo mismo en los otros países y se han ido acumulando las reseñas hasta llegar a 69 como he hecho en todos los países 30 unidades bueno pues llegaré a más de 100 muy probablemente aquí estáis viendo ya la potencia o lo poderoso que es digamos este programa a la hora de lanzar productos y a la hora de obtener reseñas obviamente no tengo cuatro y media o cinco estrellas que es lo que me hubiera gustado pero de momento tengo cuatro estrellas lo cual para mí es bastante satisfactorio porque la categoría es muy complicada y es bueno pues muy difícil obtener 4.55 estrellas lo cual bueno pues realmente no me importa y me doy por satisfecho con cuatro aquí tenemos información ya más general aquí nos dice que bueno pues tenemos 40 unidades disponibles para la venta ya no son cero como veis hay una discrepancia ahí se han reclamado 30 unidades lo cual es correcto y 18 reseñas que se han completado en españa pero como veis en la página anterior eran 22 hay también una pequeña discrepancia de 18 a 22 pero bueno con el tiempo se actualiza y bueno pues van a estar en el mismo nivel y obviamente espero llegar a 30 unidades que son bueno pues las unidades que se han reclamado bien y ahora quiero compartir con vosotros algunos datos interesantes sobre el programa de vain que he podido leer en la página de instrucciones de amazon primero registrar un producto en vain es inmediato situación es apto para el programa número 2 en la mayoría de los casos los autores vain pueden empezar a pedir unidades de tu producto en un plazo de 24 horas tras finalizar el registro pero pero ojo aquí tengo que decir que tengo productos que he publicado en el programa y algunos han volado han tenido mucho éxito y los han reclamado todos y otros por mucho producto gratuito que esté ofreciendo no se ha reclamado ni una unidad ha sido un fracaso total un fiasco total y por cierto aquí os tengo que decir que amazon no te cobra el registro cuando deje de ser gratis hasta que no recibas la primera reseña ok tercer punto según amazon el 25% de las reseñas recibidas se realizan en un plazo de 5 días un plazo de 5 días a partir de la fecha del pedido mientras que el 99% de las reseñas recibidas se realizan en un plazo de 35 días a partir de la fecha de realización del pedido y finalmente amazon nos dice en las instrucciones que no es necesario por parte de los autores dejar una reseña sobre el producto pero pero actualizamos nuestro conjunto de autores de reseñas a menudo para garantizar que sólo los más activos y útiles forman parte del programa vain es decir lo que nos está diciendo amazon es que permanentemente están haciendo una criba de autores para que bueno pues si hay alguno que no está cumpliendo con los requisitos o con lo que se les pide bueno pues que desaparezcan y dejen paso a unos nuevos bien y ya pasamos a las conclusiones y mi opinión personal tengo que decir que he utilizado este programa para varios productos en diferentes países y me ha funcionado bastante bien estoy satisfecho la mayoría de mis productos han sido reclamados con todas las unidades que he ofrecido y las reseñas han sido en general bastante buenas aunque no excelentes excelentes al ser un programa totalmente objetivo obviamente los autores vain no van a tener ningún reparo y te van a decir las cosas exactamente como son pero en todos mis productos he conseguido al menos tener las cuatro estrellas lo cual es bastante bastante bueno así que personalmente opino que es un programa muy interesante desde el punto de vista de beneficio costo siempre y cuando esté seguro de que tu producto es bueno o excelente porque si es así bueno pues vas a tener muy buenas reseñas y tu producto va a ser un éxito si tu producto es mediocre y piensas que por arte de magia la gente te va a poner buenas reseñas y te va a ir muy bien olvídate este programa está hecho para que solamente prospere los productos que son muy buenos y que por ende los clientes estén satisfechos y vuelvan una y otra vez a comprar en amazon yo personalmente quiero que sepáis que voy a seguir utilizándolo siempre siempre que lance un producto y recordar si queréis más información voy a poner los enlaces para europa y eeuu justo debajo del vídeo así que bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado me encantaría que os suscribierais a mi canal y para los que estéis interesados en este maravilloso e increíble mundo de amazon ya sabéis que podéis contar con mis formaciones que las tenéis justamente debajo de este vídeo y donde vais a aprender exactamente todo lo que he hecho yo para llegar a donde me encuentro y lo vais a hacer en la décima parte del tiempo que lo hice yo y por supuesto ahorrándoos una verdadera fortuna en errores que no cometeréis así que sin más muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao